Muy buenos días amigos de 90 grados. Estamos en buen momento para analizar qué candidato o qué posible candidato es el más transparente. Prácticamente los que hasta el día de hoy se han destapado, han tenido carrera política, por lo tanto se puede analizar a fondo lo que han hecho en todo su haber y en todo su acontecer en los años pasados. La realidad es que el proceso electoral que ya empezó pero que se llevará a cabo la votación en el 2021 cada vez se pone más cerrada y les aseguro será una elección muy fuerte como no la hemos tenido en Michoacán en mucho tiempo. Podemos analizar por un lado, les he platicado, les hemos venido platicando, esta elección será de las izquierdas. Por un lado un bloque ya muy afianzado, que el día de ayer todavía lo pudimos ver más afianzado, que irá en conjunto el PRI, PAN, Movimiento Ciudadano y PRD. Y les puedo asegurar que lo encabezará el hermano del gobernador Antonio García. Es momento de visualizar y revisar la transparencia que existe en este candidato ya. Porque seguramente así será. Se oficializará yo creo que en un mes, mes y medio. Del otro lado, podemos ver que el verde también ya está muy enfocado en ir solo, al menos en Michoacán. Y se zafará del tema nacional y lo volverá a ser. No es nuevo en el verde ecologista. Volverá a ir solo. Pero ahora se cree que la cara más visible es el magistrado de la mora. Y seguramente así será también. Y habrá que analizar a profundidad el tema de transparencia en este posible candidato. La verdadera incertidumbre se encuentra en la otra izquierda. La más recia, la fuerte, la oficial. Y la que hace una semana que cada estado tiene un escenario distinto. Y habrá que analizarlo así. Pero que tuvo una llamada a misa muy fuerte. Tuvo una llamada de atención bastante fuerte para que arreglen la situación que está pasando al interior. Michoacán es el claro ejemplo de que en Morena no existe ni está amarrada siquiera la alianza. Yo veo a un PT cada vez más alejado de una posible alianza. Tan es así que semana tras semana anuncian que tendrán candidato propio. Y vemos al interior de Morena muy visible tres candidatos. Por un lado, un Cristóbal Arias que lo hemos venido comentando que ya se ve como candidato. A un Raúl Morón intenso, con muchos problemas en Morelia, pero muy intenso. Y a un Torres Piña que sigue creciendo, pero que debe de apuntalar bien sus estructuras. Seguramente lo que viene en Morena tendrá que ver mucho con la elección del 2021 en el tema de unidad. La verdad es que el hecho de que al parecer solamente tendrán de aliados a este nuevo partido del Baesteri, esto a nivel federal, y a nivel local, cuidado donde vayan solos, porque es una cuestión de porcentajes. Si por un lado va PRI, PAN, PRD y Movimiento Ciudadano, en el puro tema de porcentaje, al momento de iniciar la campaña abierta, entrarán con un 30-35% del voto. Mientras que Morena se ha venido manteniendo entre el 30-37%, se cerraría todo si va solo. Así las cosas al día de hoy, y es fundamental que en el momento en que se tenga el candidato de Morena, se analice a profundidad su historia en tema de transparencia. Por su atención, mil gracias. Pues él fue el licenciado Ulises Merino García. En temas de transparencia, en esta sección, opiniones y respuestas en voz de los expertos. Gracias.